¿Cómo estamos, Colombia? Nosotros somos Precious, venimos de México. Roca al parque, chingado madre. Siento que todo he perdido, una mirada y ya no siento más. Recorro todo mi cuerpo, la fe me llama, pero ya lo escucho. Mi interior me juzga, hace que duela más. Cada paso merece perder la razón. Cuando me atrapes en ti, escucha todo lo que soy. Ya no puedo cuidar esta verdad, ha consumido todo lo que soy. Y ahora me doy cuenta que yo ya me fui. Quisiera dar... ¡Voy atrás! No voy a quedarme así, no más. Voy a vencer a mis propios miedos hoy. Esta vez no rendiré. Tomaré el control de mi fe y aceptaré el error. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya no lo escuchando. El control de mi fe y aceptaré el error. Y ya no puedo cuidar esta verdad. Consumido todo lo que soy. Y ahora me doy cuenta que yo ya me fui. Quisiera dar... Marcha, paz Saludos por tres Ya no puedo recortar esta verdad Consumido Yo lo que soy Pero si a veces lo voy a enfrentar Lo voy a enfrentar Corqueros Adiendo que el parque siempre se pone un cabrón ¡Quiero verlos! ¡Quiero ver si es gran! ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡A las tres! ¡Una! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Ya no puedo ocultar esta verdad Consumido Todo lo que soy Y ahora me doy cuenta Que yo ya me fui Quisiera dar Marcha, paz Arriba esos brazos Y la bulla para Presif de México